4 kilómetros y meten las reuniones de la gente del campo entre las 8 de la tarde y las 10, 13 horarios más o menos fue fue un destello, una luz blanca que apareció que alumbró todo la casa, todo nunca se supo que lo que fue ¿Invierno era? En invierno, sí y bueno, y después hay unas luces de colores que se vieron a través de la ventana y duró aparentemente 2 o 3 segundos y desapareció no vimos más, después se encontraron unas huellas de redondeles en un campo donde también no creció mal en la misma fecha de ese en la misma fecha, sí y bueno, eso es lo único que alcancé a ver ¿Cuándo fue eso? y eso más o menos fue en el 96 por ahí yo me radiqué en el 94 claro yo venía y bueno venía más en el 96 sí, más o menos en el 96 sí, tenemos conocimiento que en esta zona se han producido muchos hechos de este tipo claro que prácticamente eso de la luz que se le hizo de día es lo que les pasó a esta gente justamente con la motohona y sí, bueno después otro comentario que hay acá en la sociedad rural de Estala también que han aparecido las luces también extrañas pero nunca se supo de dónde viene en qué es lo que es ¿eso en esta fecha fue? la sociedad rural no, hace un par de años no, hace un par de años sí y eso es lo que lo que comenta la gente sí, sí claro y con el tema de la mutilación aparte del caso este del chico R ¿otros casos que te hayas enterado acá en la zona? sí, hay varios sí, sí, han pasado varios y todos con el mismo hecho como te decía cerca de un estanque o un arroyo siempre el agua el más reciente es el de Aguerre el de Aguerre y hay otro muchacho más también pero el apellido no me acuerdo ¿estos casos cuándo fueron exactamente? y mirá ahora uno un mes y medio atrás ah, ahora muy cerquita julio estamos acá porque él en otro día estuvo acá en el negocio y nos comentaban vamos y comentaban a mí lo que le había pasado después vino otra persona también y comentó lo que le había pasado a él también ah, estaban como muy asociados en los pechos este bueno, son versiones de la gente claro y no generaron exposición ellos nada y no, porque no sí, ya nadie hace nada es que no que contra lo indefinido no podés claro porque no sabés cómo, por qué cuándo bien voy a encontrar los restos que quieran claro pero otras cosas no sabés si lo entrevistó algún periodista de una radio algún periódico de la zona no, porque viste que son la gente del campo es medio cerrada sí, totalmente es verdad ellos no son muy abiertos a la comunicación se da vergüenza no sé si se da vergüenza pero son así son cerrados no les gusta hablar de ellos discretos en el sentido sí claro viste, porque por ahí dentro de una cámara delante de una cámara cuando le sacas la cámara le pones un grabador y te hablan todo yo con este hombre estuve ese día y después no lo tuve más él puntualmente lo que vio es que encontró era una vaca un ternero un ovillo un ovillo sin que le faltaban las partes de la lengua el ojo la oreja todo eso todo lo que es de la matriz de la uveza ¿te dijo que está al lado del tanto australiano? cerca del agua cerca del agua todo interesante interesante muchísimas gracias le agradecemos mucho gracias jefe